Música Eso voy a lanzar un poco más tarde. Quiero agradecer muchísimo al Tecnológico de Monterrey, al rector Rafael Rangel, a Silvia Garza, a Ana Lucía Macías, a todos los aquí presentes, a todo Monterrey que me encanta por poder compartir con ustedes un poco las nociones del cuento. Cuando me invitaron a dictar un curso yo pensé que no tengo nada que enseñar, digamos así, de cosas muy sólidas y globales, pero sí puedo instigarlos, puedo llevarlos un poco a hacer una ficción instantánea. No pretendo que escriban cuentos. Vamos a empezar analizando y estudiando un poco qué es el cuento porque la reflexión es importante y porque ustedes están en un tecnológico. y después les voy a pedir, no creo que hoy, no se asusten, pero sí los días sucesivos, mañana y el otro día que nos toque, les voy a pedir esa célebre frase que nos hacía temblar en una escuela en Argentina, que saquen una hoja y escriban. Pero escriban durante cinco minutos. Van a tener una cuestión, por eso el microrelato. Pero no tiene por qué ser un microrelato, tiene que ser una cosa de suspensión del juicio, de entrar en lo que Julio Cortázar llamaba el exorcismo del cuento y ponerse a escribir sin pensar. Y después el que quiere leerlo, el que quiere compartirlo, lo comparte, el otro lo guarda. Pero vamos a empezar, como dije antes, por la reflexión. Bueno, porque yo creo que hay dos vías de aprendizaje, como ustedes saben, desde la alquimia. Está la vía solar y la vía lunar. Yo como soy una escritora, soy una autora, creo la vía lunar. Es decir, que uno va de la práctica a la teoría. Yo he escrito primero y después me puse a reflexionar qué es eso, qué es ese fenómeno de escribir, qué es un cuento, qué pasa con el producto. Ese producto ya terminado, que a veces está de alguna manera terminado en la mente, terminado en el inconsciente, pero uno no lo sabe. Entonces vamos a ir analizando un poco cómo se trabaja eso. Y la otra vía es la vía solar. La vía solar es la que posiblemente ustedes practican en la tecnología, los que practican en la ciencia, que es la vía que va de la teoría a la práctica. Los críticos suelen creer que nosotros también trabajamos así. Yo he leído muchas críticas ahora sobre Cortázar que dice que él ponía en práctica, perdón, todas las teorías literarias. No es cierto, uno no lee la teoría literaria. La teoría literaria sale a partir de lo que escribe el escritor, de lo que escribe el autor. Entonces vamos a pensar en el cuento corto, esa unidad de expresión que decía Edgar Allan Poe. El cuento corto nace, de alguna manera, el cuento cuento moderno, la noción que tenemos ahora de cuento corto, nace con Poe. Y Poe decía que el cuento debía tener una unidad de expresión. Era una unidad, él proponía, pero esto no le lleven el apunte, cada uno tenía sus técnicas. Él proponía como en el teatro, en el teatro de aquella época, del siglo pasado, que tenía que tener unidad en lugar de tiempo y de personajes. Él los trabajó así, logró esa concisión tan perfecta de sus cuentos. El cuento, en realidad, tiene que ser, de alguna manera, singular, completo, completo, traza un universo, y autosuficiente. Todos ustedes tendrán algún cuento favorito, algunos cuentos favoritos que recordarán así, de sus momentos así de necesidad a veces, porque un cuento viene en socorro en los momentos más extraños. De golpe uno se acuerda de un cuento, entonces ya le causa gracia alguna situación que puede ser dolorosa, o ve el otro ángulo de una situación que es aparentemente difícil y que no tiene salida, y se aprende a mirar la realidad de varios ángulos, más con el cuento que con la novela, por su misma concisión, creo yo, por su mismo poder de síntesis. Yo creo que el cuento es lo que decían que debía ser el juego en la Venecia del siglo XVII. En la Venecia del siglo XVII, que se la pasaban seis meses del año enmascarados, y seis meses no, evidentemente, por razones de oposición, tres meses y tres meses, tres meses y tres meses, y entonces jugaban y se leía el juego de azar, y el juego erótico, todo tipo de juegos, que entran en el cuento, naturalmente. Y en ese momento se decía que el juego debía ser eterno, universal y violento. Es lindo ver un poco esa noción para el cuento, que sea eterno, universal y violento. Que también sea un juego. Yo lo que propongo acá es que jueguen a escribir. Después habrá quienes quieran ser cuentistas, quienes ya han estado escribiendo, quienes quieren escribir novelas, quienes quieren escribir ensayos, quienes no quieren escribir para nada. Pero se dan cuenta lo liberador y lo asombroso que es poner en marcha esa maquinaria del pensamiento. ¿Cómo se pasa de la fantasía a la realidad? De la realidad a la fantasía y de golpe hay esos terrenos, esas tierras donde se imbrican las dos. Vamos a hablar de la memoria y del olvido y de esa gran madre de lo que es toda la literatura, que es la metáfora. Dice un proverbio chino. Que si en la memoria y en el ser humano mismo, en el pensamiento del ser humano, no estuviera implícito e instalado el dragón, éste no se habría creenciado tan cómodamente en la casa y en la intimidad de los chinos. Hay un dragón dentro nuestro, ¿por qué le vamos a dejar la exclusividad a los chinos? Por ahí acá se llama Lebrige, ¿no? Puede tener otro nombre, el dragón. Quizá mi dragón es una lagartija, un poco minúsculo, pero tiene sus metáforas. También la lagartija es un animal muy cambiante. Acá me estoy, esto es una digresión. Va a haber muchas digresiones en esta conversación. Ustedes posiblemente han visto, algunos de ustedes han leído cola de lagartija. Y después me quedé enganchada con la idea de la lagartija, que ahora pienso diciéndoles, es esta que debe ser mi pequeño dragón. De todos modos es un émulo, es el micro relato de esa gran novela que puede ser el dragón. Y la lagartija, ustedes saben que pierde la cola y la cola le vuelve a crecer. Lo que posiblemente no saben es la, y eso me lo contó alguien en una universidad norteamericana, el sistema de jerarquías que tienen, bueno, sistemas de mando del mundo de las lagartijas. El macho dominante es el que obedecen todos los otros machos y todas las hembras, ¿no? Pero puede perder la cola, como todas las lagartijas. Entonces ahí pierde poder. Así que hay que pensar un poco en el dragón, en el macho que pierde la cola, y no hago ninguna metáfora, alusión, ni ninguna traíndole que ustedes piensen. Aunque siempre está, ¿no? No pretendía serlo. Y pierde poder. Después le crece de nuevo a poder recuperar el poder y volver a lo mismo. Además hay otro fenómeno interesante de las lagartijas y es que cuando ciertas especies, hay muchas especies distintas de lagartijas, algunas cuando hay una gran seca, cuando hay mucha sequía en el ambiente, mueren los machos y las hembras se reproducen por partenogénesis. Así que los clones ya estaban instalados ahí. Pensemos también, así por asociación, porque lo interesante es agarrar las cosas al vuelo, ¿no? Por asociación en clonar esos mini relatos, esos microtextos que van a surgir de estas charlas de hoy, de hoy, mañana y tras pasado, y poder reproducir, hacer un texto más largo, ¿no? Y ir sacando otros. Unos van reproduciéndose distintos y autónomos y van saliendo nuevos cuentos. Es una idea de liberar ese animal mitológico, ese dragón, ese mundo interior y a veces tenebroso que todos tenemos dentro. Suelen, para hablar de los cuentos, se suele comparar con la novela. Son temas totalmente distintos, son modalidades totalmente diversas. Yo creo que un cuento nunca va a ser una novela corta, aunque sí existen, pero no son los mejores cuentos, y también existen novelas que parecen un cuento inflado, sumamente extendido. Uno lo nota cuando la novela no se ramifica, no se diversifica. La novela permite agregar otros mundos. El cuento es infinitamente más estricto, más riguroso. Muchos de los que escribimos, tanto novela como cuento, preferimos el cuento, curiosamente. A mí me gusta estar en novela, me gusta estar escribiendo novela y se circula por el mundo mientras se está escribiendo esa novela, que puede tardar dos años, diez años, el tiempo que sea. Pero sobre todo en el momento de estar realmente escribiendo, como en un estado segundo, como en otra dimensión. El estado de novela. El cuento no, el cuento es más instantáneo, el cuento requiere de una presencia absoluta en ese momento de la escritura, en ese instante del producir significado, que de eso se trata el escribir. No es fácil hablar del oficio de escribir. Uno reflexiona, sobre todo cuando trabajamos desde la creación, pero no nos gusta tanto hablar, no es fácil. Pero la modernidad exige que se hable, que se reflexione sobre el tema y que se hable y que se siga trabajando. Por eso quiero darles una cita de Paul Ricoeur que dice, La reflexión es el acto de volverse sobre sí por el cual un sujeto vuelve a captar en la claridad intelectual y la responsabilidad moral, eso me interesa mucho, la responsabilidad moral, el principio unificador de las operaciones en las que se dispersa y se olvida como sujeto. Esta idea de olvidarse como sujeto es muy recomendable para el momento de escribir. Es una idea budista casi, es un desprendimiento del yo, es una separación del yo. El yo va a aflorar quizá el papel, pero uno se va a desprender, se va a desprender de toda conciencia, de todo juicio posiblemente. No va a empezar a decir, ah, pero estoy escribiendo mal, esto está bien, esto está mal, porque ahí va arruinando la escritura. Por eso me interesa esto que les voy a proponer, que es la ficción de cinco minutos. No hay tiempo para detenerse a pensar, no hay tiempo para reflexionar, es cuestión de largar lo que está dentro y que asombrosamente va a ser mucho más coherente de lo que ustedes se sospechan. Eso lo vamos a ir viendo también con las conversaciones. Me pueden interrumpir, si quieren hacer alguna pregunta. Después voy a perder el hilo, pero estamos llenas de hilos. Vamos a seguir las tramas, pescando hilos por donde aparezcan. Vamos a dispersarnos y odiarnos como sujetos. Tengo un drama, ¿podés agarrar el... Sí, porque si no, no. Está citado en lo que mencionas de Paul Ricoeur. ¿Mensión de Paul Ricoeur? Sí. Está en el libro que se llama... ¿Qué me acaso? No traje. La trama... Ay, Dios. Prometo mandarles toda la bibliografía bien hecha. Acá queda demostrado fiacientemente ante la primera pregunta que no soy una teórica. Entonces no pongo fichas al pie, no me acuerdo de los... Se llama La trama y es el libro más interesante de Paul Ricoeur sobre la reflexión sobre la escritura. Mala memoria y no teórica. Además, como lo que estoy proponiendo acá es un poco la mente de principiante que propone Suzuki sobre el budismo, el budismo zen y la mente de principiante, nos tenemos que lanzar a esto con mentes de principiante. Porque principiante lo puede lograr todo, ¿no? El profesional avesado ya va a tener un montón de escollos de puedo, no puedo, esto se debe, esto no se debe. Y lo que a mí me gusta en la escritura es intentar romper con los cánones. Traje el célebre decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga. Lo publicó, publicaba todas estas cosas en una revista que se llamaba El Hogar. Y las publicaba, después fue tomado muy en serio, pero él las publicaba con mucho humor. Él era una pequeña tomadura de pelo en los años 30, sobre cómo eran esos cánones muy rígidos de la escritura, sobre todo la escritura de cuentos en los años 20, 30. Entonces, el primer punto del decálogo, ah, lo tienen acá, perfecto. Creer en el maestro, y él habla de Poe, habla de Mopasson, habla de Kripp, ni de Yehoff, nosotros podemos decir a otros maestros, como en Dios mismo. Si uno va a creer a pie juntillas en cualquiera de estos temas, se embromó, porque entonces no va a poder nunca escribir ni como El Poe, ni como Kipling, ni como ninguno de estos maestros. Pero a mí lo que me interesa, entonces, fijémonos en la palabra Dios. ¿Cómo creemos en Dios? Creemos con dudas, creemos con objesiones, nos peleamos con Él cuando tenemos una confianza. Le decimos, bueno, Dios, no hacerme tal cosa, no hagas tal otra, ¿cómo puede ser que permitiste que suceda esto? Bueno, nos podemos pelear con el cuentista con el que admiramos también, y podemos pelearnos con nuestra propia, o exigirle otras cosas. Porque lo interesante también de la lectura, y toda escritura es una forma de lectura, es que vamos a aprender al ver al mundo de otra manera, vamos a aprender a abrirnos a otros cuestionamientos. Entonces, posiblemente, nos va a ocurrir lo que ocurre en el cuento de Borges, Pierre Menard, y El Quijote, ¿no? Cuando Pierre Menard quiere volver a escribir El Quijote con todos los puntos y comas exactamente igual al desarrollar de Cervantes, pero como lo escribe tantos siglos después, lo escribe en el siglo pasado, va a ser igual, va a ser idéntico a los pocos capítulos que logra sin copiar en el cuento tan interesante, pero es otro, porque no es lo mismo la historia de El Quijote viesta en tiempos de Cervantes que la historia de El Quijote viesta en el siglo XIX. Tampoco es lo mismo cada cuento al que volvemos. Cuando releemos un cuento que ya hemos leído cinco o seis veces, por ahí le descubrimos otra vuelta de tuerca, le descubrimos otra palabra que nos llama la atención, hacemos una lectura diferente. Por eso también seamos piadosos a veces con lo que escribimos porque hoy nos puede no gustar y mañana quizá le encontramos otro punto, otra lectura, o le encontramos que ahí hay un núcleo para poder decir algo que después vamos a desarrollar de otra manera o mejor. El artículo quinto del decálogo de Quiroga dice, me salteo otros porque son muy obvios, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado las tres primeras líneas tienen casi la misma importancia de las tres últimas. Esto de no empezar a escribir sin saber exactamente a dónde se va, ahí está, marcadito, a mí me parece que ya no corre. Decididamente en estas épocas el no saber a dónde se va, primero que es una demostración de realidad bastante eficiente, no sabemos a dónde vamos decididamente con todo lo que está pasando en este momento aquí sobre todo, aquí en el mundo, digo, no digo aquí en México y menos aún en Monterrey y menos aún en el tecnológico. Pero como todo esto está puesto en otro lado, es decir, estamos sentados en el mundo, yo creo que no sabemos a dónde vamos. Entonces cuando vamos a escribir tampoco sabemos a dónde vamos y dejamos que circule esa corriente. Finalmente el cuento es una energía y lo que vamos a tratar es de cabalgar esa energía, de seguirla y que nos lleve a algún lado. Y es sorprendente cuando uno se deja llevar por esa energía y se llega a un final perfecto. El cuento, lo interesante del cuento es que es, tiene una efericidad de la que habla Cortázar, pero todo el mundo que ha hablado del cuento ha dicho que es algo redondo, es algo redondo que uno puede, sobre todo el cuento corto, que uno puede sostener en la mano, en la palma de la mano, es algo que tiene su comienzo y su fin, a veces hay un final abierto, pero tiene una resolución de alguna índole y es un universo autocontenido. Es un universo que está ahí, que despliega un montón de rayos simbólicos, diría yo, de rayos que no están, pero que el lector los va a recibir. Cortázar en ese sentido lo compara a la fotografía, después vamos a tocar ese tema, pero la gran fotografía, los grandes cuentos, es cierto, que sugieren temas infinitamente más complejos que lo que uno está viendo. Hay un marco, la foto es esa, pero lo que sugiere, lo que aparece, se sale totalmente del marco, de lo que está presentado allí. Entonces, este punto de Quiroga, de Horacio Quiroga, el cuentista uruguayo, que dice, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra dónde vas, yo creo que la aventura, la interesante aventura, yo nunca sé a dónde voy, cuando sé exactamente, a veces tengo una noción de lo que es el final, pero cuando sé exactamente a dónde voy, me aburro en el camino y lo dejo. Lo interesante, y después se lo vamos a ir viendo, es cómo se tira del hilo para descubrir ese final. Y si quiere, les cuento un par de anécdotas de cuentos que he escrito. Uno es, uno que se llama Generosos inconvenientes bajan por el río. Y se llama Generosos inconvenientes bajan por el río, que es un título sorprendente, a mí misma me resulta un título absurdo, y no es un cuento, sí, es un cuento fantástico, pero no trabaja el absurdo. Porque yo iba en un autobús urbano de Buenos Aires, que se llaman colectivos, siempre atestados de gente, colgada del colectivo, y leyendo, esa manía que tengo, que posiblemente tenga mucha gente, que leer todo lo que, y leer, quizá uno necesite llenar vacíos, quizá uno no pueda estar con su propio silencio interior. Entonces, si uno está escuchando algo, está leyendo alguna cosa. Y leyendo así por encima del hombro de muchos pasajeros, había uno sentado con el diario, el periódico abierto, y leo, Generosos inconvenientes bajan por el río. Digo, qué título maravilloso, qué será eso. Era un tiempo de inundaciones en la Argentina. Cuando finalmente logro acercarme al movimiento del colectivo, la gente se va bajando y puedo acercarme a ese periódico, este hombre no decía Generosos inconvenientes, decía otra cosa que no me acuerdo cuál era. Naturalmente no decía eso, decía una cosa seria, algo bajaba por el río, pasaba con las inundaciones, pero Generosos inconvenientes no soñaban con serlo. Entonces, me quedo, digo, bueno, tengo que apuntar mentalmente, pero creo que lo anoté, no me acuerdo si lo anoté o lo apunté mentalmente, ahora ya apunto mentalmente y me olvido, pero en aquella época quizá todavía tenía un poquito, me quedaba un atisbo de memoria. Hago las diligencias que tenía que hacer y me quedaba un rato libre. Estaba cerca del Jardín Botánico de Buenos Aires. Me fui al Jardín Botánico un día precioso, de esos que la luz hace brillar las hojas de los árboles, esos días que ha llovido y después queda todo diáfano. saco mi cuaderno, que ese es un consejo que les doy siempre, andar con una libreta grande, un cuaderno en el bolsillo, como dicen en los colectivos también de Buenos Aires, en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, los vendedores que dicen, este es un peine para la cartera de la dama, el bolsillo del caballero, en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, lleven siempre un cuaderno, una libreta, lo que sea, y van tirando de ese hilo de la mente. Entonces yo digo, bueno, voy a sentar a ver qué sale, de generosos inconvenientes bajan con el río. Y me empieza a fluir, generosamente, todo un cuento muy complejo, tenía mucho tiempo, así que seguía escribiendo, yo muy contenta, sobre una ciudad, una pequeña ciudad, una pequeña población a orillas del río y pensaba en el río Paraná, que es un río muy caudaloso y es el que se inundaba, en el río Paraná y deciden que va a llegar el Mesías por el río, que el río les va a traer el Mesías y que lo que tienen que hacer es no perderse, no perder el Mesías, no dejarlo pasar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar alertas para el momento que pase el Mesías que venga acá y no vaya a la ciudad de abajo que son los rivales? Entonces, deciden poner una red, tener una red de una costa a la otra del río, es un río ancho, muy ancho, tender esta red y pescar al Mesías, no dejarlo pasar. Y evidentemente, lo que la red pesca son todas las cosas que trae el río en su corriente y sobre todo el río que estaba medio crecido, trae ese un río aluvional que arma un delta más abajo, así que va trayendo pedazos de tierra, plantas, víboras y todo, y todo eso se empezó a acumular en la red y se les inunda la ciudad malamente. Y el intendente de la ciudad siempre daba discursos muy largos, todo estaba medio harto, pero daba discursos, estaba un gran discurso y cortan la red y ahí se va toda la corriente y deciden abandonarla de la idea del Mesías. Y yo estoy en eso y digo, ¿y ahora cómo termina este cuento? ahí se me interrumpe la inspiración, la musa me abandona, la musa se va por ahí. Y me quedo así mirando y aparece un hombre joven y me dice, ay, ¿qué hace acá? Y la cosa digo, ay, no puede ser. Digo, estoy escribiendo, ¿no ve que estoy escribiendo? No, no moleste. No, pero yo recién vuelvo de Venezuela y quisiera contarle. Ay, no, digo, mire, estoy escribiendo, por favor. Bueno, el hecho es que finalmente le digo, bueno, ¿qué tal entonces? ¿Cómo? Porque no me lo podía sacar de encima. Y se lo veía como muy humilde y buena persona y necesitaba hablar con alguien. Entonces le digo, bueno, ¿qué le pareció Venezuela? ¿Qué te pareció? Porque nos tuteamos todos en la Argentina. ¿Qué te pareció Venezuela? Me dice, bueno, Venezuela. No sé, bien, está bien. Pero pasé por el Paraguay y lo que más me impresionó es la flor del irupé, que es la Victoria Regia. Y me dice, la flor del irupé tiene una hoja así enorme que uno, como una bandeja que flota en el agua, es una planta acuática, y uno se puede parar, estar de pie sobre esa hoja flotante y no se hunde. Me trajo el final del cuento. Entonces le dije, bueno, qué lindo, muchas gracias a Dios, me voy. Y me voy con la flor del irupé, la hoja de la flor del irupé. Y entonces pienso que la corriente esta que se va cuando se corta la red se lo lleva al intendente que aparece en la ciudad de abajo. Ese es el final, porque el Mesías aparece en la ciudad de abajo y empiezan las peregrinaciones y todo. Y había llegado sentado en una flor del irupé con un pescadito, un pececito en la frente plateado. Y era el intendente, pero no lo reconoce, los de la ciudad de arriba. No era el intendente de la ciudad de arriba. Se lo llevó la corriente. Está bien escrito, no, no. Se los cuento así. Pero lo curioso es este sistema de antenas que funcionan cuando uno está creando. Y que por ahí viene algo y le trae ese regalo de alguna inspiración, de algún momento que es útil. Hay que saber también agarrarlo al vuelo. Pero también es muy interesante. O otras veces el final es muy sorprendente y no no me lo esperaba cuando empiezo con frases. Después algún día les leeré algún minicuento que tiene que ver con eso. Pero es muy argentino. No sé si está en este. No tengo acá mis cuentos completos. No sé si está en este en esta pequeña antología. Ah, no, esta no. No, acá no va a estar. No, no creo. Bueno, después se las leo. Pero volvemos a la cuestión esta de Quiroga. Uno, un consejo que da que es muy bueno es no adjetives sin necesidad. No llenes de ripios inútiles, dice, serán cuantas colas adhieras a un sustantivo débil. El trabajo de lenguajes acá, ¿no? Cómo tener la palabra exacta. Y sobre todo en el cuento el trabajo del lenguaje es muy importante porque si uno ya se va dejando llevar y trata de acomodar la situación, la embroma. Tiene que ser así muy preciso encontrar la palabra exacta. En eso Borges es un maestro. Alfonso Reyes, don Alfonso es un maestro. Esta cátedra maravillosa léanlo mucho porque ahí tienen la palabra maravillosamente bien colocada también, ¿no? Y poética. Y la palabra que va a dar la respiración, el ritmo. Por eso me interesa esta idea del cuento de cinco minutos. Describirlo en el cuento o no. Porque uno se va dejando llevar por su propio ritmo. Sin pensarlo, uno pesca la respiración. Es decir, el lenguaje va a encontrar el ritmo de la respiración, del corazón, del latido del corazón, el entusiasmo, la pasión, la quietud, según lo que se está hablando. y la palabra va a entrar a resonar con esa idea. También dice Quiroga, toma los personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. Pero esto es para quienes trazan caminos. Si no, el personaje va a crear su propio camino. A mí me interesa mucho cuando el personaje, y eso es más fácil verlo en la novela, evidentemente, que en el cuento, porque la novela uno tiene una idea más o menos de la estructura de lo que quiere decir y los personajes hacen cualquier otra cosa y se van por su lado. Y ese es un momento muy desesperante y muy excitante al mismo tiempo porque es cuando la obra de arte está cobrando realmente arte, está cobrando vida propia, se escapa del autor. Cortázar dice en uno de sus trabajos sobre el cuento, en el, en algunas reflexiones sobre el cuento que hizo para Casa de las Américas, que el cuento debe desprenderse del autor como se desprende la pompa de jabón de la pipa, de la pipa de yeso, habla él, de esas cosas cuando niños ahora las hacen con otras cosas, esas pompas de jabón, pero hacían con pipas y de golpe la pompa de jabón sale perfecta, redonda, frágil, frágil, hay que tocarlo pero con sabiduría para corregirlo y se va volando sola. No le pertenece a uno, curiosamente. Tanto no le pertenece a uno que a veces da miedo. Es impresionante que esto haya crecido esta criatura, este ser vivo que sale de la pluma o de la máquina de escribir o del cerebro de una persona adquiera autonomía, adquiera autarquía. y a veces da miedo porque a veces son seres vivos malditos, a veces son maléficos y la autocensura podría entrar a funcionar pero se trata justamente de no dejarla, de dejar que cobre, cobre vida propia. yo pensaba yo pensaba antes que escribir, ahora no tanto porque no siento tanto esa presión pero en un momento dado la sentía mucho y yo pensaba que escribir era una maldición de tiempo completo porque uno no escribe siempre pero la necesidad del pensamiento de la escritura está presente constantemente y la culpa por no estar escribiendo. Ahora ya pienso que hay demasiados libros en el mundo ya me estoy consolando de eso pero hay esa especie de necesidad y de glotonería de gula de querer escribirlo todo de querer ponerlo todo en papel le pasan cosas en la vida que dicen bueno esto sería fantástico esto es un cuento maravilloso esto es una buena base de una novela esto se presta para analizarlo más a fondo y después no lo hace la pereza el mundo la vida lo que va y viene lo obligan a otra cosa y hay un arrepentimiento ahí pero también ahí hay un aprendizaje lo que sé ahora era una cosa que me lo decían me lo decían escritores de mi juventud que todo lo que uno va incorporando finalmente va a asomar va a aflorar sus narices va a asomar sus narices en alguna de los escritos muy condensado a veces muy indirectamente pero va a estar ahí hablando de lo cual en la cuestión de la maldición de tiempo completo me encontré con una frase de Clarice Lispector en sus en unos en unas pequeñas columnas que ella hacía para el diario el periódico Globo en Brasil que las publicaron ahora en portugués yo no sé si están traducidas al español yo las compré hace un par de años en portugués en una de esas columnas decía bueno escribir es una maldición de tiempo no de tiempo completo era mío es una maldición pero usaba la misma noción tenemos esa noción de maldición también pero es una maldición que salva decía esta extraordinaria escritora brasilera que fue Clarice Lispector una maldición que salva porque permite ver las cosas como les decía antes desde otro ángulo y permite desprenderse de los de ciertas cosas que pesan de ciertos temas que pesan Cortázar dice una frase que a mí me encanta repetir decía también en sus trabajos sobre el cuento que a veces él sentía que cuando se sentaba a escribir un cuento que muy bien él tampoco sabía dónde iban a parar estos cuentos tenía una necesidad él habla de palabras como coagular cristalizar plasmar él siempre tiene esa idea es ese momento donde se hace lo que Joyce llamó una epifanía donde se entiende algo que después se escapa pero en eso hay un momento en que uno capta cosas hay momentos no sé si les pasa a ustedes pienso que le pasa a todo el mundo cuando uno está soñando y se despierta pensando que el sueño tenía una cosa muy concreta y explicaba algo muy claramente en la vigilia esa claridad se pierde o en el duerme vela a veces pasa que uno asocia dos cosas y dice claro acá está el secreto de tal tema el meollo de tal problema que yo está viendo y cuando se despierta de todas esas dos cosas son inasociables no tienen nada que ver una con la otra yo creo que ahí el recuerdo saltea pasos se llegó de un punto A al punto Z o quizá no Z pero al punto M por una serie de pasos que los perdemos en el camino pero a veces esos pasos los va a recuperar una obra de ficción por un camino totalmente lateral y Cortázar decía volviendo a donde empecé esta frase tan larga esta asociación tan larga que él a veces sentía que tenía que correr a la máquina de escribir eran tiempos de máquina de escribir todavía y escribir ese cuento como quien se saca de encima una limaña lo sentía como una bestia como algo que le pesaba mucho algo quizá muy untuoso muy pegote que se lo tenía que sacar y poner ahí y algunos cuentos de Cortázar son así de fuertes ceremonias de las armas secretas ceremonias esos cuentos de ceremonias todos esos son cuentos muy fuertes donde él percibe y eso es lo que a mí me interesa mucho uno que por ejemplo que se llama aquí pero dónde cómo que está en deshoras creo él percibe algo con la muerte él percibe un secreto de la muerte y lo va lo va trazando por un camino por otro lo va intentando acorralar pero esas cosas escapan siempre para un lado y para el otro son incaptables del todo pero gracias a que hay estamos siempre al borde del misterio de la muerte y nunca lo vamos a saber no vamos a ver el misterio de la vida tampoco si es por eso pero gracias a estos misterios inefables es que escribimos y tratamos de alguna manera acercarnos acorralarnos acorralarnos entendernos quizá no es la palabra pero sí amigarnos con esos misterios en el malo el drama de la libertad del filósofo alemán Rudiger Safransky ese es un libro que les recomiendo muchísimo el malo el drama de la libertad a ver si en nuestro pizarrón sale así así no lo tengo que escribir Rudiger Safransky dice quien en el acto de escribir se contempla a sí mismo desde la perspectiva del oficio no puede menos que preguntarse y esta es otra de las maldiciones de tiempo completo no puede menos que preguntarse ¿todo esto para qué? y si se plantea esa pregunta puede ser que se hunda todo en sí mismo como un soufflé sacado del horno a destiempo como un soufflé sacado del horno a destiempo porque esa pregunta detiene ¿para qué esto? esa pregunta frena todo pensamiento entonces no nos preguntemos ¿para qué? porque sabemos de alguna manera de alguna manera secreta sabemos para qué y sabemos también que puede ser un consuelo que el arte es lo mejor que tiene el ser humano es decir la literatura decía Alfonso Reyes es lo más noble que tiene el hombre decía él porque en aquella época los seres humanos eran hombres tengo mis saberes entonces Zafransky dice porque el mal para el arte viene del misterio de la creación porque la creación la creación literaria pero también la pintura toda creación surge de la nada y puede volver a la nada entonces pero buscarle una justificación al arte es inútil ya sabemos que no solamente es un consuelo sino que es una búsqueda de sentido y que vamos adquiriendo sentido y que vamos conociendo la vida y que vamos viendo cosas a través del arte y gracias a a la a la capacidad que tiene de hacernos derivar sentido y un sentido unificador acá encuentro lo que les estaba diciendo antes de Cortázar y las fotos Cortázar decía que el cuento como la foto recorta lo que traté de sintetizarles antes un fragmento de la realidad dice pero este recorte actúa como una explosión que abre de par en par una realidad mucho más amplia eso es lo interesante es el momento en que uno ve cosas casi diario ajenas al cuento pero que están implícitas en él y en todo arte también porque siempre se están trabajando en los umbrales siempre estamos trabajando en los umbrales en los entrecruzamientos de las rutas en las puertas tratando de abrir puertas hacia lo desconocido yo muchas veces digo que escribir para mí es como tirarse a la alberca y no saber si hay agua o no hay agua y de golpe no hay agua o hay muy poca agua y nos damos de cabeza contra el piso de cabeza contra lo que no podemos decir de cabeza contra la mala escritura que nos toca a todos también de la banalidad y ahí hay que tirar toda la basura en la en la casa de Faulkner en Tennessee cerca de Memphis un lugar que se llama Rowan Oaks la casa es un pequeño museo y a mí me llamó mucho la atención las mesas de escritorio tenía como cuatro en su estudio cuatro o cinco mesitas de este tamaño y enormes cestos de papeles de esos como de plazas enormes enormes así que evidentemente todo lo que se tira es infinitamente mayor de lo que se va a conservar sobre la mesa tan pequeña que es la mesa porque de todos modos sus novelas son muy largas pero hay que tirar mucho siempre siempre queda mucho sobrante lo interesante del cuento es que con ese sobrante nunca va a aparecer porque muchos novelistas no lo tiran no lo incorporan a la novela en cambio en el cuento ese sobrante no existe no está no debe estar ahí hablando de lugares peligrosos y liminales cuando quise hacer una experiencia de escritura bueno toda escritura es una experiencia de escritura y toda escritura es una aventura pero en este caso era mayor porque estaba volví yo a Buenos Aires después de dos años de ausencia de estar en Europa y recorriendo un poco estuve bastante en México en México estuve un poco en Estados Unidos un poco en Francia y mucho en Barcelona y me encontré con una violencia esto era el año 74 75 me encontré con una violencia 75 feroz de los paramilitares en la Argentina y era muy obvia esa violencia en la calle una violencia de Estado muy muy fuerte y me sentí que volví a otro lugar yo lo había dejado en el 72 y que no conocía ese lugar yo no entendía que era esto entonces pensé que la única manera para mí de entender era escribir un libro de cuentos en un mes y pensé que bueno tenía 30 días para escribir 30 cuentos si uno escribe un cuento por día escribe 30 cuentos es un buen ejercicio quedé totalmente agotada no escribí un cuento por día porque había unos muy cortitos ahí descubro el micro relato de alguna manera por esa necesidad de seguir escribiendo lo descubro en mí quiero decir eran tiempos que todavía no se hablaba del micro relato ahora está de moda ahora se habla se analiza hay tratados y todo pero en esa época nadie hablaba de golpe sentí la necesidad de escribir algunas cosas muy cortitas y otras largas así que había cuentos que duraban varios días y cuentos que escribía varios en un día y la posibilidad de hacerlo se me dio porque decidí ir a los cafés en Buenos Aires los cafés son lugares de encuentro son lugares de discusión eran bueno ahora no tanto porque no hay menos plata para tomar el café pero de discusión y todo el mundo estaba arreglando el mundo de los cafés en ese momento de persecuciones políticas los cafés se habían acallado bastante pero sin embargo se oían conversaciones y así como veo mal de lejos los títulos de los periódicos oigo mal de cerca las cosas que se dicen porque tengo un solo oído que funciona entonces yo iba y trataba de escuchar conversaciones es decir retazos de palabras y eso lanzaba los cuentos eso empezaba a escuchar algo y eso me daba lo escribía lo que creía escuchar y iba tirando de ese hilo iban surgiendo los cuentos y curiosamente y hasta el día de hoy sentía que los cafés que valían la pena los cafés que yo quería ir eran los que están en las esquinas hay mucho café en las esquinas por eso mismo generalmente parecería que el origen de estos lugares que eran las pulperías de los gauchos o los lugares de encuentro realmente eran el entrecruzamiento de los caminos entonces venían unos de acá otros de allá y se encontraban en el bar en el café en la pulpería en lo que fuera que había en ese lugar y yo necesitaba estar en estos lugares de cruce para oír los entrecruzamientos de las palabras dice Ricardo Piglia que todo cuento son en realidad dos cuentos que está el cuento la historia que va a ser narrada esa es una de sus tesis sobre el cuento que está en formas breves la historia que va a ser narrada es una pero es subyacentemente la urdimbre digamos de otra historia esa es un poco la idea del entrecruzamiento de caminos sería la idea de escuchar así dos voces pero no es voluntario la otra historia la otra historia va a estar implícita de una manera casi irreconocible en una primera instancia que después se la va descubriendo al escarbar dentro del mismo cuento no sé cómo estamos de hora ahora con esto de que yo tengo acá la hora argentina y en el hotel la otra hora y no sé ya en qué hora vivo pero yo encantada sigo alguna vez les voy a leer algo que escribí sobre el cuento en algunos momentos que dice lo escribí cerrando mi reflexión sobre el cuento dice los cuentos no son dígitos que integran alguna suma ideal sino números aislados independientes concretos individualizables y voy a pedir socorro acá en el TEC porque me van a contar más de los otros números que me interesan tanto los cuentos son individualizables indivisibles números primos redondos racionales positivos reales enteros dentro de los cuales de cada uno de los cuales separadamente caben todos los otros números estos números que han ido surgiendo en los últimos décadas o más los números irracionales los quebrados negativos complejos infinitos los tranfinitos y cuanto más se vayan descubriendo con el correr del tiempo y de las altas matemáticas yo sé que ahora han aparecido unos números surreales eso necesito que me expliquen un poco porque cuando hay operaciones matemáticas que no se pueden hacer si no encuentran otro sistema de numeración así es el cuento como los números en cambio la novela no la novela es más bien geometría son figuras más armadas y eso me hace pensar en una confesión que me hizo Julio Cortázar poco antes de morir no sabíamos que se iba a morir naturalmente él tampoco pero fue como un sueño premonitorio porque me estaba contando que él quería retirarse para escribir una novela pero tenía mil cosas que hacer tenía que ir a Cuba tenía que ir a Argentina tenía que volver a Nicaragua esto fue en el 83 en diciembre del 83 y yo en un momento le dije pero ¿sabés de qué se trata la novela? yo le digo sé que me vas a decir que no y que no vas a querer hablar de eso aunque sepas pero ¿tenés una idea de lo que trata la futura novela que querés escribir? y me dice no pero sueño que el escritor que el editor me entrega ese volumen y yo lo geo lo sueño si es un sueño recurrente me dice yo lo geo y me doy cuenta que por fin he logrado decir aquello que siempre he tratado de decir él siempre estaba como les decía al borde de lo inefable buscando empujando esa frontera de lo inefable y en este libro me dijo yo me doy cuenta que por fin he logrado decir lo que quiero y no me asombra agregó él en el que en el sueño el libro no esté hecho de palabras no esté configurado por palabras sino por figuras geométricas eso a mí me quedó muy marcado cuando muere porque de alguna manera es una premonición este libro de la figura de la perfecta geometría es una cosa pura porque seguimos creyendo que las ciencias exactas son exactas y que las otras no pero volviendo al cuento sin reglas pero sí con su respiración interna y con su forma que hace que el cuento sea cuento no un relato o una crónica yo separo las ideas de relato y de cuento porque creo que el relato es más abierto el cuento tiene que ser más riguroso para mí el cuento es riguroso a pesar de que actualmente no se considera tanto el rigor y a veces me hago preguntas de cómo qué pasa en la vida qué genera un cuento a veces es una pregunta sonza a veces me hago preguntas muy estúpidas también hay que recuperar un poco la infancia entonces un día me pregunté por qué la mamá de Caperucita Roja la manda al bosque donde está el lobo feroz tan peligroso por a esa nena que no parecía una madre mala no es de las madrastras malas de Blancanieves o de la Cenicienta era una madre común y corriente la manda al bosque entonces bueno la respuesta es obvia el bosque es la vida tenés que recorrerlo tenés que atravesar la vida quieras o no quieras zarpar la otra respuesta obvia es que eso ya lo vieron lo vio Pop lo vieron todos los que trabajaron el cuento de hadas Anne-Marie von Trance toda esa gente la Caperucita Roja es la pubertad de la niña llega a la pubertad a recorrer la vida entonces me dije no puede ser que esta niña esta madre que lanza a la niña a la vida sabiendo que está el lobo y todo le empieza a decir que no se vaya del camino que no recoja nada que haga una vida aburridísima que haga la vida más monótona de la tierra porque el camino es este tenés que llegar a tu abuelita que es la abuelés es la idea de llegar a la a la ancianidad como abuela por el camino más aburrido y no tiene que recoger nada se sale con esto y tiene que llegar con eso al otro lado es un consejo espantoso es no solamente es un consejo espantoso sino que yo dudo que aquellas mujeres que dieron que contaron estas narraciones porque son historias ejemplares y seguramente fueron contadas por las mujeres en los fogones a las niñas que empezaban la vida haciendo una otra de estas digresiones que hago siempre mi nieta no cree que hay cuentos si no empiezan a ver una vez si no empiezan a ver una vez eso no es un cuento y dice bueno puede ser otra cosa si cada uno tiene su imagen del cuento riguroso estas señoras de la vida una vez que contaban esas historias tenían que haber dado otro consejo a esas niñas entonces pensé que evidentemente el camino el consejo ese lo escribe Perrault en el 1670 y algo casi 80 porque era un hombre entonces las mujeres las tenía que tener va a ser un hombre que después aprendo que tenía una misión así muy restrictiva que era escribirle los discursos a Colbert pero de alabanza al rey sol pero que el consejo debía ser otro entonces me di cuenta que tenía que ser una historia integratoria de la caperucita roja la madre la abuela y el lobo y el lobo como la sombra el lobo como el inconsciente como aquello que siempre nos está persiguiendo y con el cual lo único que podemos hacer es hacernos amigas o hacernos amigos en la medida que se pueda y asumirlo y aceptarlo para ser un ser humano total si no, no somos somos una persona media si no asumimos el inconsciente la parte oscura a mí me parece muy importante eso me parece muy importante la escritura ver nuestra zona oscura es decir absorber el lobo y mirarle la cara al lobo y analizarle los bigotes alguna vez voy a hacer una antología de los cuentos de caperucita roja son muy divertidos después todos como muchos escritores sobre todo escritoras de la actualidad reescribieron ese cuento naturalmente yo pienso que el mío es el que es más cercano pienso que todos pueden decir lo mismo pero yo creo que yo cuando reescribo los cuentos de hadas y hago eso de los cuentos de hades trato de no agregar información agrego historia bordo alrededor invento otras situaciones pero no agrego a la moraleja lo que sería no la moraleja no porque la moraleja es siniestra lo que sería el meollo de esa historia trato de usar los elementos que están dados y darle otra lectura ver dentro de esa historia una lectura la lectura opuesta digamos la lectura de liberación y no la lectura la lectura de constricción porque esos esos cuentos son como una boa alrededor de la mujer no la dejan ni moverse viene el príncipe darle un beso el beso que despierta el beso que duerme tiene que despertarlo al príncipe no puede hacer nada por cuenta propia uno se pone a escribir para poder hacer cosas por cuenta propia voy a leerles otro pedacito voy salteando pero también el cuento son cosas salteadas también el cuento es una idea del fragmento pero son fragmentos completos integrados así que le voy a leer otro pedazo de mi texto sobre el cuento espero de un cuento algo mucho más comprometido que la simple trama o anécdota algo que compromete todo el ser no como obligación y o imposición sino como implicancia la historia que pretende ser narrada que reclama o busca o intenta ser narrada me impone un requisito que yo logre dar con el justo hilo narrativo y que sepa tirar de él con la atención perfecta esto me parece importante hay que pensar que uno está tirando de un hilo ni una excesiva fuerza ni apuro para que se corra el riesgo de que el hilo se rompa ni con la desidia y el desentendimiento tan proclive a que la narración se ablande pierda momento mi fuerza y solo quede un enredo de hilo escribir un cuento debería ser como pescar el saber tirar de la línea con la precisión y o la atención exactas o como remontar un papalote prefiero esta última metáfora al fin y al cabo el pescar solo se puede obtener un animalito en proceso de lucha o agonía que acaba por morir de asfixia hay cuentos así hay que dudarlo en cambio con el papalote se alcanza y aspira al espacio vibrante pero una tiende a querer aflojar el hilo dejarlo caer no más y por ejemplo interrumpir todo para hacer esa perentoria llamada telefónica conviene evitarla a toda costa se ha dado el milagro de tener el hilo entre las manos y dejarlo de lado aunque sea por un rato puede significar perderlo pero vale la pena la constancia habrá algo allí en la otra punta no se nos habrá escapado el papalote habremos pescado algo solo lo podremos saber al seguir tirando del hilo es decir escribiendo con precisión con método con irreconocida y a la vez irrenunciable valentía y eso es una cuestión que hay que tener en cuenta yo creo y me lo digo muy a menudo el tema de la valentía para escribir porque es cierto que nos vamos a enfrentar con el lobo nos vamos a enfrentar con los monstruos que tenemos adentro yo pienso que el terror el célebre terror a la página en blanco de la que hablan muchos escritores y se habla mucho y el bloqueo del terror a la página en blanco no es tal que lo que es es el terror del alma en negro de ese terror de encontrarse con esa parte que no queremos reconocer en nosotros mismos pero es la parte que nos une a todos de alguna manera es por eso me interesa Zafransky el trabajo sobre el mal de alguna manera es es el inconsciente común porque zonas oscuras todos tenemos entonces vamos a estar hablando no ya desde el yo como decía antes sino desde esos terrenos cenagosos pero en los que nos movemos siempre y reconocerlos y nombrarlos es muy sano estuve en Nueva York hace poco hoy decidí tenía un título para la conferencia para la charla porque no iba a ser una conferencia de la feria del libro muy parecido al que iba a dar acá porque era una continuación iba a ser una continuación de mi reflexión sobre el secreto que es algo que estoy trabajando y elaborando y va y viene pero decidí contarles un poco la experiencia de New York y cómo las cosas hay que mirar también en los intersticios y en los aspectos sutiles y en los aspectos humanos e individuales no juzgar en bloque todo y estando allá una escritora y artista que se llama Roberta Allen que ha trabajado mucho la ficción instantánea los talleres de ficción instantánea me decía que armó un taller sobre la crisis cómo responder a la crisis entonces convocó a la gente de su barrio poco después de la caída de las torres y los invitó a escribir sobre eso y parece que fue una cosa muy intensa muy fuerte y muy catártica porque el poder decir al poder sacárselo de encima como quien se saca de encima una limaña fue una cosa muy positiva curiosamente había ya volví el día anterior al bombardeo en Afganistán entonces el espíritu debe haber cambiado en la ciudad pero en ese momento lo que se sentía era mucha pena mucho dolor pero no se sentía nada de rabia había una necesidad de tomarse las cosas con calma de reflexionar de tratar de atacar al terrorismo y no hacer una cosa y tenían esperanza de que así ocurriera después se les fueron esas esperanzas me imagino pobre y había una había una carteles por el village donde yo circulaba más que es bastante cerca de la zona del desastre que decían zona libre de odio era muy lindo y yo fui un poco con la idea de tratar de escribir cuentos de inmediato fue demasiado fuerte no, no pude escribí un par de cosas para el periódico pero pero mi idea yo dije si yo pude en Buenos Aires en la violencia captar ese ambiente y transmitirlo quizás yo pueda en Nueva York transmitirlo pero no quería ver a la gente quería hablar con la gente que conocía quería recorrer me agarró otra urgencia pero me pareció muy interesante la experiencia justamente del haberlo llevado a escribir y a cambiar su narrativa ahí estuve también con otra con otra persona que es una socióloga que trabaja con Jerome Brunner que es un psicólogo del conocimiento que está casada con Jerome Brunner y trabaja con el psicólogo del conocimiento y lo que ellos hacían desde hace mucho era qué significa ser americano para ustedes entonces cómo va cambiando la narrativa de la gente cómo la gente cuenta desde distintos ángulos su historia su propia historia y a gente que no eran americanos ciudadanos americanos pero sobre todo en Nueva York esto pasa en Nueva York los americanos puros son muy pocos son toda gente venida de todas partes del mundo entonces su visión del americano iba cambiando con los años entonces ahora empezaron a trabajar cómo cambió después de la vulnerabilidad la sensación era que por fin se dan cuenta que son vulnerables como todo el mundo en ese sentido se sentían que podía ser una cuestión positiva haber tomado contacto directo con su propia vulnerabilidad al escribir uno toma contacto con la propia vulnerabilidad también y es importante al escribir uno toma contacto con todo también con la valentía como les decía antes toma contacto con ese aspecto que uno no conoce de sí y del otro y de lo que es el ser humano y no solamente cuando uno escribe también cuando uno lee el cuento ese momento del cambio del punto de vista ese shift que se produce puede ser muy muy positivo para poder ver los diferentes aspectos los diferentes ángulos de la de la de la realidad de lo que llamamos realidad la riqueza de eso que llamamos realidad que es tan ambigua y tan desconcertante y tan contradictoria no podemos estar seguros no estamos estamos escribiendo no estamos parados en un terreno seguro estamos parados en el terreno de la duda estamos permitiendo que la duda flore que la duda avance que la duda que la duda nos enriquezca la mirada que la pregunta nos abra otras preguntas porque nos vamos a colocar en el doble juego del olvido y la memoria hay que recordar estamos en un trabajo de memoria estamos en un trabajo de rememoración pero también estamos en un trabajo de olvido y de la aceptación del olvido Borges le canta mucho Borges era un hombre muy memorioso Borges era un hombre que se acordaba de todo y escribió ese cuento que ustedes conocerán y que es famoso que es Funes el memorioso y el drama de ser memorioso el drama de la memoria es que ya uno no puede simbolizar no puede no puede hablar en generalidades porque estamos llamando que se acordaba de cada hoja de cada árbol en cada momento no hay manera de simbolizar el lenguaje estamos trabajando con símbolos estamos trabajando con eso que es el lenguaje que es de una riqueza infinita pero al mismo tiempo de una ambigüedad y una contradicción que con eso me gusta jugar y con eso vamos a jugar la mañana un poco con la ambigüedad en el micro relato lo que se trabaja es con la esencia del lenguaje entonces ahí estamos viendo que las cosas dicen otra cosa totalmente las palabras dicen otra cosa de las que estamos creemos que va a decir y en el momento que pescamos ese otro discurso que está subyacente podemos jugar y darle un aspecto diferente al cuento y Borges cantaba Borges que era este hombre tan tan memorioso le cantaba mucho al olvido porque sin esta forma del olvido que es una forma de digestión lo otro se convierte en anécdota la pura memoria de los incidentes digamos no le digo de las cosas que pretenden hacernos olvidar que eso es muy importante recordar en la Argentina nos pretenden o pretendían ahora por suerte está aflorando esto hacernos olvidar toda la época de la dictadura militar los desaparecidos ese invento de lo que es ese invento de esa palabra que es los desaparecidos bueno podrían hacernos desaparecer la memoria de ese incidente lo hacen desaparecer por intermedio de la palabra también pero en la anécdota por ejemplo el momento del olvido hace que el inconsciente o lo que sea esa parte de la mente en la cual no estamos para nada alertas elabore la idea y cuando va a volver va a retornar con este hilo que les digo que hay que tirar con mucha habilidad para que no se rompa va a retornar desde otro lado va a retornar ya desde lo simbólico va a retornar elaborado en metáfora va a retornar comprendiendo algo que cuando quisimos contábamos la anécdota no lo comprendíamos eso es muy excitante eso es muy estimulante el escribir Marco Ollé en su libro sobre el olvido dice recordar o olvidar es hacer un trabajo de jardinería seleccionar podar los recuerdos que son como plantas hay algunos que deben eliminarse rápidamente para ayudar a los otros a desarrollarse yo veo que ya se nos está haciendo tarde voy a tratar de cerrar pero piensen en eso lo interesante es lo que se va a desarrollar cuando uno limpia la maleza y deja no voluntariamente pero permitir a la parte involuntaria que funcione en su tarea de selección en su tarea de selección en cuyo caso y me voy a ir al final porque llegué tarde traer el reloj este culpable y lo condenamos podemos hacerle un juicio al reloj en esta cuestión de la memoria y el olvido es donde el dragón digamos de los chinos con los que empecé se solaza en ese momento donde las transformaciones se producen donde la memoria va a transformarse en otra cosa para producir el significado para poder entender ¿no? y pienso y para cerrar con una frase de Walter Benjamin porque ustedes vieron que no se puede no se puede ahora hablar en literatura sin mencionar a Benjamin por lo menos una vez así que voy a cumplir con ese cometido secreto liberar el dragón tratar de liberar el dragón por intermedio de la escritura es una forma de reencontrarnos con aquello que Walter Benjamin calificó como y lo cito y con esta cita cierro los conocimientos que nos visitaron cuando nosotros los señores no estábamos en casa es el momento cuando uno está totalmente distraído y entran estas percepciones bueno esas percepciones las vamos a alargar mañana cuando nos toque así que traen papel y lápiz o lo que quieran para escribir y vamos a ver qué es lo que vino a visitarnos un amuno decía me visitó una idea hoy me visitó una idea a ver qué ideas y qué nos visitan qué dragones nos visitan cuando estamos en el tecno pero no estamos acá adentro muchas gracias 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 Gracias.